Vamos para allá, ¿no? Vamos a haceros felicidad, pero para adentro. Mata más gente el tabaco que los aviones. He perdido el miedo a volar. Defiendo la faria de las grandes ocasiones. Cuando un mes tengo un BBV, una Playstation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Vete tú a saber dónde te metes! ¡Felicidad! ¡Cuando sales sola a bailar! Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y nada más verte le dije a mi sentido común. Y no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room. Y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo. Finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Vete tú a saber dónde te metes! ¡Felicidad! ¡Cuando sales sola a bailar! Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Vete tú a saber dónde te metes! ¡Felicidad! ¡Cuando sales sola a bailar! Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Vete tú a saber dónde te metes! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Cuando sales sola a bailar! Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y se te olvida que... ¡Se me olvida que me quieres! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!